El gobernador Rolando Zapata Bello inauguró el cuarto foro regional de consulta pública de los programas de mejora regulatoria 2017-2018, que busca promover un espacio para que el sector público, privado y social identifiquen los principales retos y oportunidades para mejorar los trámites, servicios y regulaciones del gobierno federal. El mandatario estatal resaltó que la mejora regulatoria cobra un peso mayor por la perspectiva de desarrollo por la instalación de las zonas económicas especiales. Procesos regulatorios ágiles permitirán, por lo tanto, contar con una ventanilla única eficiente, alinear los trámites federales, estatales y municipales necesarios para realizar actividades económicas productivas en las zonas e incentivará la instalación de nuevas empresas en su área de influencia. Durante el evento, celebrado en el Gran Museo del Mundo Maya de Mérida, Mario Gutiérrez Caballero, director general de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, destacó la importancia de disminuir la carga económica de trámites y servicios. Disminuirlos y colocarlos el costo de los trámites y servicios federales en el promedio del costo de los trámites y servicios de los países que son miembros de la OCDE, que está en el orden del 2.5% de su PIB. Nos enfocamos a los trámites más importantes también para los agentes económicos, para los emprendedores y empresas de México, así como con la Secretaría de la Función Pública, los trámites y servicios más susceptibles a la corrupción. Y finalmente, un cuarto componente que tiene este bienal son los trámites y servicios que están por subirse a la plataforma que administra el SAT. Con imágenes de Adrián Castillo, Merli Gómez, Notivisión.